DOWN ON THE FLOW Hola muy buenas a todos gente de youtube aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy DON TOMAS GAMER y hoy vengo a despedirme me voy para siempre hasta nunca se acabó el canal dejo youtube no ya sabéis que no vengo a despedirme porque voy a estar mañana pasado el otro y al siguiente en el Viña Rock los que vayan al Viña Rock que me lo dejan en los comentarios y si me da tiempo a leerlo nos encontraremos allí pero creo que ninguno de mis suscriptores va eh... vengo a contaros un par de cositas llevo grabando todo el puto día pero no voy a ser capaz de subir todo lo que he grabado ¿por qué? a que he aquí los problemas como podéis ver esta es mi sobremesa no se si se ve, si se puede vertear pero bueno, lleva renderizando todo, todo todo el puto día y ese vídeo por ejemplo es el especial de Mario de hoy el que tengo que subir hoy y lleva una hora renderizándose le faltan otras dos o sea, aunque yo tenga muchas cosas grabadas y aunque lo pusiera todo a programar para subir va a tardar años no me da tiempo en un día yo creía que que haciendo milagros podría renderizar ocho vídeos en un día pero solo he podido renderizar tres y... es que no puedo hacer nada más no me puedo quedar toda la noche sin dormir renderizando vídeos porque además mi padre me cortaría la cabeza y no puedo hacer nada más así que lo único que me queda es pedir disculpas avisaros de que no voy a poder cumplir con todo el horario no porque no quiera yo lo he intentado al máximo o sea... pero mi ordenador no da para más es un ordenador viejito y... y no da para más así que nada deciros eso que cuando vuelva a partir del domingo que vuelvo retomaremos la semana especial que lástima me da me da lástima tener los vídeos ahí y no poder renderizarlos claro si yo estoy fuera no puedo renderizarlos a distancia sino... el problema es el tiempo no tener tiempo para renderizarlos todos porque grabados están es una lástima eh me da... me da mucha rabia ay... que asco de vida pero nada espero que me entendáis que me apoyéis y... piñaloc me lo voy a pasar de puta madre vamos a alcoholizarnos a drogarnos a meternos mandos por la... cesera y a pasarnoslo muy 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 muy... hostia ni he apagado la play es que he estado grabando en todas las consolas la Wii U tampoco está apagada todas las consolas a ver... pues nada espero que le deis like al vídeo que me dejéis en los comentarios lo que pensáis yo lo he intentado y lo sabe... la gente lo sabe son las 9 y 36 de la noche y sigo aquí liado y aún me falta faena no voy a acabar lo menos hasta la una y aún así solo me va a dar tiempo a acabar pues lo que tengo y nada muchísimas gracias por haber visto el vídeo dale like si te parece que estoy loco suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún deja todos los comentarios que quieras y cuando vuelva al Viñarroco os lo voy a convencer nos vemos hasta la próxima suscríbete o muere y y y y y y y